En esta ocasión vamos a hablar de Censembra, un municipio del oriente de nuestro país localizado en el departamento de Morazán. Censembra, según el censo oficial del 2007, cuenta con una población de 2.940 habitantes. La localidad de Censembra es de origen Lenca, perteneció al curato de Gotera en 1770 y luego que perteneció al departamento de San Miguel fue anexado a Morazán en 1875. En el año de 1890, según el censo tenía 850 habitantes, esto quiere decir que tenía una población menor a 1.000 personas. El municipio cubre un área de 22,02 kilómetros cuadrados y su cabecera tiene una altitud de 290 metros sobre el nivel del mar. El topónimo Lenca, Censembra o Censembala, significa Río de las Pacayas. Sus fiestas patronales se celebran en el mes de junio en honor a San Pedro Apóstol, ocasión en que se realiza la danza del Santo Tingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!